Agradeciendo siempre a la gente de Unitel y de otros canales como Red1, el de nuestro buen amigo Jorge Arias, Gigavision, alguna vez el de Junior, nosotros no tenemos posibilidad de movernos y usamos notas y las ponemos sin sacarle nada, las ponemos tal como vienen y por supuesto el apoyo de Solo Noticias Televisión que nos manda siempre las notas para que podamos poner, si no, no pudiéramos hacer lo que hacemos. Tenemos que reconocer eso. Vamos con la nota de Vicente Cuellar llegando a Trinidad. Dale. He manifestado, está la licenciada Melvi Varga, el doctor José Luis Santisteban y el licenciado Jorge Acamino. Es clara que el censo se haga el 2023, seguramente no nos alcanzaría el tiempo en este momento para poder discutir técnicamente. La invitación nos han manifestado de que sí va a haber un solo técnico, de todas maneras, ellos deben tener consideración, hay un departamento que está en su número 14 de paro indefinido, está acercado, tenemos muchos problemas de abastecimiento, entonces yo creo que el gobierno debe flexibilizar su posición y permitir que nosotros podamos acreditar todo el equipo técnico que ha venido con nosotros. Todas las adhesiones voluntarias son positivas, ojalá que ahí, como digo, puedan valorar la propuesta técnica, porque estamos en un escenario político. Después de los paros cívicos, obviamente yo no puedo opinar, no me corresponde, el aporte de la universidad es eminentemente técnico, académico y siempre vamos a estar en esa línea. La oposición lo ha manifestado el ministro, va a ser por tiempo y materia, es decir, va a ser hasta cuando salga humo blanco, pero ojalá que prime primero lo técnico y solo sí lo técnico, porque en ese campo sí se puede hacer el censo del 2023. Ahora, ahora, si hay una decisión política, obviamente ya no está en nuestras manos, porque la misma constitución establece que el censo de población y vivienda es una actividad privativa del... A ver, sería una desconsideración y una estupidez que es propia del poder no permitir que los técnicos vayan, al final de cuentas que él lo quiere, discutir eso, ¿no? Discutir de los técnicos y escuchar la propuesta. O si no, que lo traen a Arandia, ¿no? Y va a comenzar Arandia, hombre, a explicar sus vacaciones y sus vacaciones pagadas y su licencia. Bueno, este... Hay marchas en el BEMI, hay una marcha en este momento, dale. Masiva la concentración. Masiva la concentración. Ya una concentración, fueron de... Masiva la concentración. Un grupo de gente, hay otra marcha en Cochabamba. Otra marcha en Cochabamba. Y después van a venir los paros, todas estas cosas, ponerla en esa marcha en Cochabamba. Esa es grande, es mucho más grande, porque no hay más gente. Ustedes la pueden ver. Dale volumen. Médicos, parece. Colegio Médico de Cochabamba. Entonces, comienza a calentarse el panorama. Es de esperar que el gobierno tome en consideración de que se le viene la noche, si sigue jodiendo. Ok, vamos a ver qué dice Richter, que todos los... Todos los... Cada vez que habla con alguien cambia de criterio, de posición, etc. Ponelo. Para encontrar la fecha correcta para su realización. Allí se convocaron a más de 300 autoridades, alcaldesas, alcaldes, gobernadores. Y en función de lo que fue un acuerdo de carácter unánime en Cochabamba. Y con los esfuerzos también para encontrar un punto de coincidencia con la dirigencia del comité interinstitucional. Y así el país en su conjunto pueda estar, pueda llevar adelante el proceso censal con paz social. Pues bueno, no habiéndose logrado aquello, el país también necesita avanzar. Hay un tiempo de diálogo, hay un tiempo de avanzar. Este es un momento de dar un paso sustancial en la conformación de esta comisión técnica que defina cuál va a ser el día, el mes y el año de la realización del censo. Defina cuál va a ser el día, el mes y el año. ¿No es cierto? Eso dijo, ¿no? Pone lo que dice el periódico. Defina, dijo. Ahora ya va a ser una sugerencia para la fecha del censo. Ey. Ya está. Suficiente. No pueden ser tampoco serios. Primero, una comisión cuando llega al Beni, es una comisión que defina. Y en un ratito más, ya se cansó del mismo discurso. Pac, ahora ya es de una sugerencia. ¿Quién te entiende, Richter? Claro. Este, les haces bien. Pues los otros son peores que vos, te aviso. Son peores que vos. Pero, ¿quién lo entiende? Esto es patético. Patético, de verdad. Este, pone la nota el, 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 el alcalde de La Paz, por favor. Nuestro, nuestro buen amigo, el negro Arias. La tenés, ¿no? Dale. Bueno, estamos yendo con el corazón abierto, la mente abierta y los ojos abiertos. Estamos yendo nosotros a demostrar, junto al equipo interinstitucional y otros equipos, de que es posible hacer el censo en el 2023, pero también estamos dispuestos a escuchar con el corazón abierto y la mente abierta a lo que nos proponga el gobierno. No estamos yendo a emitir consignas, sino a un debate técnico, y que sea este debate técnico el que determine. Y esperemos que el gobierno tenga estos ojos abiertos y este corazón abierto y esta mente abierta. Porque si vamos a ir, y yo pido esto, y yo pido aquello, y no hay capacidad de diálogo, va a ser en vano. Y yo espero que no sea así, y por eso estoy yendo con esta esperanza de tender puentes para encontrar soluciones. Hemos acreditado tres personas para que puedan acompañarnos, porque un técnico, esto tiene que ver con cartografía, tiene que ver con planificación, tiene que ver con estadísticas. Entonces estamos pidiendo que se nos acompañe, porque va a ser un trabajo meramente técnico, y necesitamos compatibilizar. En todo caso, con el equipo de Santa Cruz y de Tarija, vamos a conformar, vamos a ampliar nuestro equipo técnico. A eso vamos, a eso vamos. Pero vamos a una cosa, vamos a demostrar que es posible, pero también vamos a escuchar. Y que queremos, si realmente se demuestra técnicamente lo uno, o se demuestra técnicamente lo otro, lo aceptaremos. Está absolutamente claro, Tarija, Santa Cruz, AMB y La Paz van a tratar de tener una sola posición. Una sola posición, incluso tal vez encontrar una coincidencia de fecha. Yo celebro que el negro haya decidido viajar. No va a estar en el debate, por supuesto, porque ya no le va a corresponder. Pero que los equipos técnicos estén, que el gobierno no se cierre. ¿Sabes qué? La muestra de amplitud del gobierno es no cerrarse y abrir absolutamente todo. Porque si no, van a seguir los pleitos, van a seguir las peleas, se van a levantar, se van a emputar. ¿Y qué dice el doctor Santisteban? Dale. Nosotros creemos y estamos convencidos de que esta es una de las últimas reuniones que tengamos para seguir en esas técnicas en diálogo. Si no llegamos a ningún acuerdo para que el censo sea el 2023 hasta el día domingo, se va a ir endureciendo el paro indefinido. Entonces, nosotros creemos que el gobierno no puede seguir vuelteando sobre este tema. Este tema es muy serio, es una política de Estado para seguir invitando a una cantidad de personas donde no se resuelvan las cosas. Entonces, pero tampoco no son declaraciones políticas. Es un trabajo técnico que sí es posible hacer el 2023 y el gobierno debe hacer los mayores esfuerzos por contratar gente, por comprimir las etapas. Si no quiere eso, el gobierno estará demostrando que está escogiendo el camino del desastre. Si esto no funciona y siguen los diálogos y las mesas técnicas, como nosotros dijimos, interminables, es decir, el domingo va a llegar a su fin esto. Y esto se va a resolver en las calles, desgraciadamente. Desgraciadamente es así, el gobierno sigue jugando y nosotros hemos tenido la paciencia suficiente, pero esto también se acaba. Y va a llegar a su fin trinidad y nosotros no le vamos a mentir al pueblo cruceo ni al pueblo boliviano. Vamos a resolver el tema en las calles. Si es que esto no tiene fin, porque hace cuatro meses ya hay vigencia el decreto 4760 y seguimos divagando sobre lo mismo. Ya lo ha hecho una ex ministra, lo han dicho funcionarios del gobierno, que todo estaba viento en popa. Una mano negra ha movido esto. Nunca ha habido problema con realizar un censo. Ni cuando estaba el señor Evo Morales. Nos llama mucho la atención por qué ahora no se quiere hacer censo. No se quería hacer censo. Están tratando de patearlo más allá porque Arce decidió ser candidato a la presidencia. Y no quiere mover absolutamente nada de la redistribución parlamentaria, por un lado. Porque ese parece ser su caballito de batalla. Si él logra que la redistribución parlamentaria no se mueva absolutamente para nada, elegirá un diputado con dos mil votos. Pese a que ya el país cambió, es más urbano que rural, tenés más parlamentarios rurales que urbanos. Entonces no quiere que haya ese cambio, no quiere que se mueva absolutamente nada. Porque no se va a tratar siquiera, no se va a tratar siquiera de la redistribución parlamentaria, de cuántos más le tocan a cada departamento. No, no se va a tratar de eso. Se va a tratar de lo otro. De, ok, cuántos diputados se eligen en La Paz, cuántos diputados se eligen en Oruro, rurales, 25 por decir. No, ya no les corresponde 25. Por el número de habitantes que tienen, ya les corresponden 8. Y se jodieron. No pueden tener un montón de parlamentarios ganando este. ¿Por qué? Porque van a ir a los espacios urbanos más poblados. Esa es la razón fundamental por la que no quieren. Esa es la razón fundamental por la que no quieren. Y claro, nosotros queremos que haya una redistribución parlamentaria en función del número de habitantes, pero también que haya un movimiento de parlamentarios que vayan a los sectores urbanos. Porque no puede ser que en la ciudad de Santa Cruz, para elegir un parlamentario, un iluminal, necesite 110.000, 115.000 votos y en el campo 4.000 o 5.000. Eso no es correcto. Eso no es correcto. En fin, Cusicanqui habló también. Dale. Tiene que ser un trabajo netamente técnico y se evaluarán los aspectos que tiene todo el calendario del proceso censal y de esa manera se tendrá que encontrar la mejor recomendación de un trabajo eminentemente técnico en beneficio del proceso censal. Esperamos que sea un trabajo bastante fructífero, muy responsable y de esa manera poder avanzar dentro del proceso censal. Todos esperamos eso, ministro Cusicanqui. Lo que tiene que hacer usted, como cabeza del sector, es decir, aquí no hay límites a los asesores y a los técnicos que vienen a discutir el asunto. Si no, hay 40 y... ¿Cuántos dijo la ministra? Es una barbaridad. Es una barbaridad. 47 personas dijo. Es una barbaridad. Doña Eva Copa, que está desesperada por ser la candidata de don Luis... Luis David Alberto... Luis Alberto David Arce Choquehuanca. ...que está desesperada por ser candidata a la vicepresidencia. También habló con lo de ella y ahora es enemiga de este lado de acá. Sin embargo, he ido a Santa Cruz y me abrieron las puertas. Está mal. Dale. Bueno, que ambas partes le pongan su posición, ¿no? La violencia no se soluciona con más violencia, un bloqueo con otro bloqueo, ¿no? Están perjudicando a todo el país. El alza de los precios de la canasta familiar, el escasez de elementos primordiales para la canasta familiar, la carne en este caso nos preocupa. El efecto rebote que va a haber por el tema de la escasez de la carne de pollo para Navidad y Año Nuevo. Así que hay que deponer posiciones. Yo creo que ambas partes, tanto como los de la provincia como los del área urbana o los que son del oficialismo y de oposición, tienen que deponer sus posiciones. Estamos perjudicando a gente de a pie, ciudadano de a pie, que nada tiene que ver en este problema. Así que esperemos que se reflexione y se exhorte a estas autoridades y que podamos de una vez solucionar esto. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con todo. Usted que le gusta viajar de un lado a otro, señora Copa, le sugiero que venga a darse una vuelta por Santa Cruz. Y visite los puntos de bloqueo en el primer anillo, el segundo o en el noveno. Porque hay en todos lados, hay 76 puntos de bloqueo en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, venga y busque. Va a ver que va a encontrar gente de a pie, en abarcada, con zapatos y otros con comodidades, con reposeras sentados en la calle. Yo creo que, sé muy ligero, es que la gente de a pie, que el pollo, no nos echa a nosotros la responsabilidad de los pollos de sus amigos. Nosotros no tenemos la responsabilidad de los pollos de sus amigos, señora Copa. Absolutamente. Yo no me tragaría el cuentito del pollo y el pavo para los amigos. Ah, perdón, también hay pavo, también hay pavo para Navidad. No se vaya a enojar, pero no tenemos responsabilidad nosotros. Le garantizo que los pavos se van a vender aquí y los pollos se van a vender aquí. Sí, nosotros vamos a comer pollo y vamos a comer pavo y vamos a comer chancho y vamos a comer chivo si queremos. Si ustedes no quieren, es porque lo bloquearon el camino para que salga para allá. Entonces, ahora, en orden de prioridades, señora Copa, porque esta mierda siempre tiene prioridades, ¿qué dice la ley de exportaciones? Ah, bueno, primero el abastecimiento interno. Entonces, no pretenda que mandemos la comida al Alto de la Paz si tenemos primero que abastecer internamente a la ciudad y al Departamento de Santa Cruz. Lo que sobra, así dice, así dice la ley de exportaciones, no es culpa mía. Lo que sobra, se lo puede exportar. No es exportación al resto del país, pero es envío al resto del país, pero una vez satisfecha toda nuestra necesidad. ¿Se acuerda la vacuna contra el COVID? Primero se vendió en los países donde se fabricaba, ¿no? Y cuando estuvieron con sus mercados abastecidos, entonces mandaron a otros países. Es exactamente lo mismo, señora Copa. No hay que ser genio para darse cuenta cómo juega esto de las prioridades y cómo juega la ley. Ok, apliquemos por analogía. Si primero tenemos que cubrir con el país para poder exportar, ok, primero cumplimos con el departamento para poder sacar a otro lado. Es el principio, el principio básico de la gente que trabaja en el lugar para la gente que trabaja en el lugar. Primero, y no es animadversión contra nadie, ni odio, ni cosas parecidas. Es simplemente una cuestión de lógica. Yo sé que usted entiende harto de lógica. Vámonos al corte y venimos ahorita.